Hola, ¿qué tal amigos de Quinsen? Mi nombre es Daniel y estamos en un video más de Quinsen. El día de hoy tenemos un video muy importante, ya que estaremos hablando acerca de los obstáculos al importar de China que tienen algunos emprendedores cuando hacen negocio con proveedores chinos. Sin embargo, no hay problema que no se pueda resolver y a continuación te diremos cómo. Así que continuamos. A lo largo del video vamos a mencionar algunos obstáculos que hemos detectado en algunos emprendedores. Sin embargo, si tú conoces o has tenido otro obstáculo, déjalo en los comentarios para que nosotros te asesoremos y ese obstáculo quede resuelto. El primer obstáculo de muchos emprendedores es ¿dónde voy a comprar mi mercancía de China? ¿Es necesario ir hasta China para poder comprar mis productos? Y la respuesta es no. Y aunque muchos emprendedores prefieren ir directamente a China para poder vivir esa experiencia de conocer tanto los productos como entablar ese primer encuentro con proveedores chinos cara a cara, no es la única opción, ya que existen muchas plataformas mayoristas de China enfocadas en el público internacional, en las que además de poder buscar y ver los productos, puedes comenzar a platicar con los proveedores chinos. Y por supuesto, después de realizar una negociación, podrás comprar tu mercancía en esa plataforma sin ningún tipo de problema. Y seguramente en este momento te estás preguntando, ¿y cuáles son esas plataformas? ¿Cuáles son las plataformas mayoristas chinas que me recomiendan? Bueno, primero hay que mencionar a la más popular a nivel internacional, la cual es Alibaba, seguida por otras tantas como Made in China, Global Sources. Sin embargo, a pesar de eso, la mejor y la que nosotros te recomendamos es exclusivamente para el mercado nacional de China. Estamos hablando de 1688.com. Y es la mejor porque además de ofrecer una larga lista de proveedores, también ofrece una larga lista de productos. Sin embargo, para poder comprar en esta plataforma es fundamental que tengas una cuenta bancaria de China. Y ahí es donde viene el siguiente obstáculo. ¿Cómo voy a poder comprar en esa plataforma de 1688.com? Y la verdad es que la forma de hacerlo es muy sencillo, ya que al tener un aliado estratégico como Quinsen, podrás hacer uso del servicio Compras por mí. En este servicio, el equipo Quinsen se va a encargar de realizar la compra de tu mercancía desde China. Y lo único que tú necesitas hacer es seleccionar los productos que quieres comprar. El número de piezas, los modelos y la información general que nos tienes que proporcionar a nosotros. Y con esta información, nosotros nos podemos encargar de realizar la compra directamente sin ningún tipo de problema. La verdad es que es una gran plataforma. Y si tú quieres aprender a usarla, al igual que todas las demás, desde abrir tu cuenta, buscar los productos, comprar en esas plataformas, entonces tienes que adquirir nuestro curso Aprende a Importar de China, ya que uno de todos los capítulos que contiene nuestro curso está especializado en la compra a través de plataformas mayoristas de China, con videos explicativos para cada una de ellas, así que te lo recomendamos totalmente. Te dejaremos la información en la descripción. El siguiente obstáculo del que te vamos a hablar es ¿Cómo saber si mi proveedor chino es confiable? Y la mejor forma de saber que tu proveedor es confiable y la información que te da también lo es, es ir directamente a su fábrica o negocio y verificar que todo lo que te dijo esté en orden. Pero si no quieres ir hasta China a verificar tu proveedor, no te preocupes ya que Quince puede hacerlo por ti, a través de nuestro servicio Verificación de Proveedores, en la que nosotros nos encargamos de ir directamente a la fábrica del proveedor y te proporcionaremos toda la información y los datos que tú nos requieras. Y así puedas estar mucho más seguro antes de realizar tu compra con ese proveedor. Otro gran obstáculo y es muy común en muchos emprendedores que quieren importar de China ¿Cómo importar? ¿Qué trámites necesito para poder importar de China? Y antes que nada tienes que saber que los trámites dependen del tipo de producto que vas a importar de China. Además, de igual manera dependerá al país al que quieras importar estos productos. Y es que en algunos países, algunos productos, determinados productos requieren permisos o trámites especiales. Por lo que antes de comprar e importar tu mercancía, te recomendamos totalmente que investigues acerca de qué ranas tienen tus productos. Las ranas son las restricciones o regulaciones no arancelarias. Es muy importante conocer las regulaciones y restricciones de tu mercancía, ya que con esta información sabrás qué trámites necesitas para importar de forma segura. Además de que con esos datos también podrás determinar el tipo de importación ideal para tus productos. De esta manera podrás evitar otro obstáculo y me atrevo a decir que es el peor y más complicado de todos. Y es que salir de este bache es bastante complicado y también bastante tedioso. Estamos hablando de la retención de mercancía en la aduana. ¿Y por qué pueden retener tu mercancía? Bueno, precisamente porque no tiene los permisos necesarios para poder ser importado. Otra razón por la que pueden retener tu mercancía es que no declaraste la información correcta de tu producto. O bien, este producto puede poner en riesgo a los consumidores. Sin embargo, si tú conoces e investigas toda la información acerca de tus productos, podrás prevenir este tipo de obstáculo, ya que podrás importar por la ruta correcta y no tendrás ningún problema con la aduana. Sin embargo, todos estos obstáculos también puedes prevenirlos trabajando con una empresa experta en negocios con China. Y estamos hablando de Quinsen, ya que contamos con más de 12 años de experiencia importando productos de China a México. Y al trabajar con nosotros te ayudaremos a dirigir tu mercancía por la ruta de importación más adecuada, ya sea por la ruta de importación por Estados Unidos o la ruta de importación consolidada marítimo de Quinsen. De esta manera nosotros nos encargaremos de todos los trámites, además de llevar tu mercancía hasta tu domicilio. Como pudiste ver, todos los obstáculos pueden prevenirse o solucionarse, siempre y cuando trabajes con expertos en la materia como somos Quinsen, tus aliados estratégicos en negocios con China. Esto sería todo, pero antes de irme te quiero recomendar un video muy importante que te va a ayudar mucho y es cómo contactar con proveedores chinos, te lo voy a dejar aquí arriba. Además no olvides dejarnos en los comentarios algún otro obstáculo que tú tengas o conozcas y de esta manera nosotros podemos ayudarte a resolverlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que sigas aprendiendo más sobre importación de China a México o bien contáctanos directamente al 5532-061982 para que podamos ayudarte en tu importación. Mi nombre es Daniel y nos vemos en el siguiente video de Quinsen. Hasta la próxima.